Hola, este es un ejemplo de un efecto. ¿Cómo se hace esto? Con un objeto, una textura, un efecto, una textura, una textura, Bloom, y animación en los parámetros. Esto se ve mejor en una buena máquina. En la mía ni siquiera la interfaz se ve bien. Es un ejemplo de lo que se puede hacer.